Amigos, amigos, amigo, bienvenido una vez más a este canal de Jobbibbo con Dengne. Amigos, vamos a hacer ahora un poquito de ejercicio, un poquito de deporte, vamos a caminar de manera rápido para quemar un poquito de grasa, etc. No te olvides que si rompe tus hábitos cotidianos, automáticamente te estarás rompiendo a ti mismo. Es decir, estarás rompiendo tu salud, tus finanzas, la buena comunicación social, el bienestar. Es decir, te estarás rompiendo a nivel físico, estético, intelectual, económico, familiar y en otras áreas de interés. Así que nunca rompa tus buenos hábitos. Es decir, los hábitos de ahorrar, los hábitos de hacer ejercicio, los hábitos de comer sano, los hábitos de tener una excelente actitud, los hábitos de vivir en paz y en armonía. Eso es, campeones. Os dejo tranquilito que me toca ahora caminar rápido. Y no te olvides que I am, I am unbreakable. Es decir, soy inquebrantable, unbreakable. Vámonos a la acción, campeones. La acción jura el miedo. La acción jura la preocupación. La acción es lo que realmente nos da los resultados que quizás estemos esperando, campeones. La acción es la que nos libra de la preocupación, del miedo, del temor. Es la que nos saca del rincón y nos hace vivir con mucha amplitud, etc. Así que no tengas miedo en decir sí a la vida. Cuando dices sí a la vida, le está diciendo, quiero vivir, quiero disfrutar, quiero comer más sano, quiero tener mucho más salud, quiero tener mucho más amistades, quiero vivir la vida que Dios me ha otorgado. Y esta vida la voy a expandir. ¿Qué significa esta? La voy a vivir más de lo que quizás Dios me haya dado. Porque voy a comer sano, voy a ser más al amor, voy a leer más, voy a ayudar a más personas y me voy a convertir en la persona que siempre he deseado ser, tener, etc. Así que sigamos por aquí, campeones, disfrutando este día que tú me estás brindando. Y así es, campeones, así es, así es, así es. Entonces, todos los días por la mañana dices a ti mismo, I'm unbreakable, I'm unbreakable, I'm unbreakable. Es decir, no me rompo, no me estallo, aunque, y aunque tengo miedo, lo sigo intentando. Si no puedo una hora hacer una actividad, hazla por quince, diez, quince, veinte minutos, lo que sea, pero haz algo. Cuando haces algo, cuando algo pasa. Si no haces nada, nada pasa. Así que da las excusas para cuando ya hayas logrado todo aquello que deseas. No te olvides que el ejercicio es el combustible con el que se alimenta tu cerebro, se alimenta tu mente, tu cuerpo, tu alma, etc. Así que mantente en acción para que todo aquello que tú quieras se haga realidad. Porque si te quedas metido en el mismo rincón de siempre, siempre irías a estar logrando los mismos o resultados nocivos, es decir, nefastos. Por ahí nos vemos, campeones. Está lloviendo, pero vamos a seguir para adelante. Nos metemos, no, vamos a meternos aquí atrás, en este edificio. A pesar de la lluvia, campeones, sudé como un campeón, gracias a Dios. Sudé, sudé, sudé. Uff. 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 Gracias.